en vivo con Marcelo Padilla, esta hora de la tarde. Marcelo, con usted, buenas tardes. Gracias, Natalia. Aquí en el Centro de Especialidades, Adolfo Colpin, de la ciudad de El Alto. Agradecer al doctor Edwin Rivas, el exdirector de este centro hospitalario, quien asuelve las preguntas periodísticas de la red Unitel. Doctor, ¿cómo se explica la aparición de una mujer que ya había sido vacunada con sarampión? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Esta es una situación muy excepcional, puesto que esta mujer ya había sido vacunada anteriormente, por ende tenía la vacuna. Pero, como estamos viendo, en esta época de pandemia pueden existir muchos factores que la puedan explicar. Puede ser que su sistema esté muy inmunosuprimido, que esté muy desnutrida, o en el caso extremo, estoy exagerando un poco la figura, pensar que tal vez ha habido alguna mutación. Es importante recordar que esta enfermedad es una enfermedad de la pobreza. Entonces, siempre afecta a niños, sobre todo menores de 5 años, y a personas mayores de 30 años que están desnutridos y inmunosuprimidos. Entonces, este es un caso muy raro, y pueden existir múltiples causas que expliquen esta aparición, esta reaparición del brote en Bolivia, donde hemos tenido hace 20 años la enfermedad, ¿no? Es posible que existan otros factores al margen de la pobreza para la reaparición del sarampión después de casi 20 años, doctor. Claro, definitivamente recordemos que esta enfermedad, si bien no se ha eliminado del mundo, se ha reducido muy sustancialmente en todo el mundo, pero existen países aún en África y en Asia especialmente, que tienen la enfermedad de manera activa. Entonces, puede... Ahora estamos viendo estos mecanismos de infección, que son los casos importados, que también pueden corresponder a infecciones en países en vías de desarrollo o en nuestro medio, ¿no? En este marco, ¿cómo pudo haber afectado la cuarentena y los casos de coronavirus a la campaña de vacunación en el país? Bueno, esto es un efecto que nosotros estamos viendo. Claro, a la vez de la restricción de la cuarentena, de que las personas puedan desenvolverse con la naturalidad, se ha visto que las vacunas se están limitando y esto puede tener un efecto deleterio posteriormente. Pero imaginamos que después de que se empiece a flexibilizar esto, o pase el fenómeno de la cuarentena, pues la misma gente, las mismas madres, los mismos padres, deben acudir a los centros de salud para hacer viabilizar las vacunas que corresponden a sus niños. Esto es muy, muy importante para evitar que haya rebrotes o pandemias de otro tipo de naturaleza de enfermedades. ¿La presencia del COVID-19 en Bolivia tendrá algo que ver con la reaparición de casos de sarampión? No, no. Estas son dos enfermedades totalmente distintas. Si bien el mecanismo de infección es muy similar a través de la vía aérea, pero son enfermedades totalmente distintas y no guardan correlación una con la otra. ¿Qué acciones se deben llevar adelante para contener esta situación? Bueno, lo más importante siempre es, como habíamos mencionado, esta es una enfermedad de la pobreza, ¿no?, de pacientes muy desnutridos. Lo importante es llevar adelante una buena nutrición. La vacunación es suma, sumamente importante. Es lo más importante, es lo que protege a nuestros niños y pensar que si no los hacemos vacunar no les va a pasar nada es pensar mal. Lo que los padres de familia deben hacer es seguir haciendo cumplirlos las fechas, los programas de vacunación que les corresponden a sus niños y con eso vamos a conseguir una protección a largo plazo. Muchas gracias, le decimos. Agradecemos, es el doctor Edwin Rivas, director del Centro de Especialidades Médicas, Adolfo Kohlfing, aquí en la Ciudad del Alto. Hasta Estudio Central.